Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y todo está listo para que el próximo 1º de diciembre se lleve a cabo la 15ª edición del Maratón Internacional Pacífico, allá en el bello Mazatlán, Ay, Mi Mazatlán, donde se espera la participación de 12.500 corredores. Vamos con Saúl Trujano. Fue presentada la edición número 15 del Maratón Internacional Pacífico, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Mazatlán, Sinaloa. Se trata de una competencia que está considerada entre las mejores 50 del mundo y que este año tendrá récord de participantes. Este año también tenemos preparado una excelente organización y contamos batir récord en asistencia. Este año esperamos más de 12.500, tenemos ya confirmada más de 12.500 inscripciones. Entonces va a ser un año sin duda de otro año de éxito para el Maratón Pacífico. El compromiso de la organización es combinar la logística con grandes estrellas a la hora de la competencia. Hay muchos confirmados, incluso maratonistas olímpicos, en pasado, representantes de México, en el pasado, y sobre todo la familia, pues la familia que va a compartir y va a disfrutar también en el fin de semana. Y más allá del deporte, la organización del Maratón Pacífico también genera beneficios sociales al lugar donde se desarrollará la competencia. Es un fin de semana, como todos saben, de temporada baja y ya tenemos confirmado más del 95% de ocupación hotelera. Eso pues obviamente reactiva muchísimo la economía en la región. Un fin de semana donde normalmente no llega muchísima gente, pues este fin de semana va a estar bastante lleno allá, generando muchísimos empleos directos. Informó Saúl Trujano Mendoza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!